En este video vamos a revisar la clasificación de los números. Los números se clasifican en cinco tipos distintos, los números naturales, los números enteros, los números racionales, los números reales y los números complejos. Podemos observar que cada uno de estos tipos corresponde a un subconjunto de un conjunto superior, en este caso los números naturales son un subconjunto de los números enteros, o bien los números reales son un subconjunto de los números complejos. Así de esta manera el conjunto de los números complejos es aquel que contiene a todos estos tipos de números. En este video vamos a revisar las características principales de cada uno de estos números. El primer tipo de números que vamos a revisar corresponden a los números complejos. Los números complejos los vamos a representar con la letra C y son aquellas expresiones que tienen la forma A más BI. Esta forma se conoce como la forma binómica, en donde A y B pertenecen a los números reales e I corresponde a la unidad imaginaria. Por lo tanto podemos observar claramente que un número complejo corresponderá a la suma de un número real con uno imaginario. Por lo tanto, el primer término A será la parte real, la cual estará representada por un número entero o bien un número decimal. Mientras que el término BI corresponde a la parte imaginaria, que de acuerdo con la lógica convencional no pueden existir. Sin embargo, pueden ser el resultado de operaciones matemáticas comunes. La forma clásica para obtener un número imaginario es obtener la raíz cuadrada de un número negativo. Por otro lado también tenemos a los números reales. Estos se representan con una letra R y son un subconjunto de los números complejos. Los números reales serán todos aquellos números que podamos localizar en la recta numérica, ya sean enteros o fracciones o bien números positivos, negativos o incluso el cero. Este tipo de números los vamos a clasificar en números racionales y números irracionales. Los números racionales los podemos representar con la letra Q y corresponden a aquellos números que podemos representar en forma de una fracción. Es decir, estos números los podemos representar con la forma A sobre B, en donde A puede ser un número positivo, cero o bien un entero negativo, es decir, A pertenece a los enteros. Mientras que el denominador puede ser un entero positivo, por lo tanto, el denominador B pertenece a los números naturales. Revisemos algunos ejemplos de números racionales. En estos podemos tener a todos los números enteros positivos, por ejemplo, el 4. Este es un número racional porque lo podemos representar como una fracción, en este caso lo podemos colocar como 4 sobre 1, o lo podemos colocar también como 8 medios, o bien, de igual manera lo podríamos representar como 24 sextos. Cualquiera de estas fracciones nos da como resultado 4. También podemos colocar como ejemplo al 0, el 0 también es un número racional, ya que lo podemos representar como una fracción, en la cual tendríamos el 0 en el numerador y cualquier número natural en el denominador, por ejemplo, 0 sobre 1, o 0 sobre 5, o 0 sobre 10. Todas estas fracciones nos dan como resultado 0. Por último podemos tener también a los enteros negativos, por ejemplo, al menos 3. En este caso el menos 3 lo podremos representar como menos 9 tercios, o de igual manera lo podremos representar como menos 36 doceavos. Cualquiera de estas dos fracciones nos da como resultado menos 3. Por lo tanto, estos tres números corresponden a números racionales porque sí los podemos representar como una fracción. Otros ejemplos de números racionales también son todos los números decimales exactos, los cuales se caracterizan por tener un número finito de decimales, por ejemplo, el 0.2. Este es un decimal exacto ya que tiene un número finito de decimales y es racional porque lo podemos representar con la fracción un quinto. También los números decimales periódicos puros son del tipo racional. En este caso, los números decimales periódicos puros se caracterizan porque la parte decimal corresponde a un número que se repite indefinidamente. Este número que se repite tantas veces lo vamos a denominar periodo. En este caso, estos son números racionales porque también los podemos representar como fracciones, por ejemplo, el 0.3333. Este lo podemos representar como 0.3 y una barra horizontal únicamente abarcando al número que se repite indefinidas veces. Este número es del tipo racional ya que lo podemos representar por medio de la fracción un tercio. Y por último, también tendremos a todos los números decimales periódicos mixtos. Estos se caracterizan porque la parte decimal tendrá un número denominado anteperiodo y después de este número se va a encontrar el número que se repite indefinidamente denominado periodo, por ejemplo, el número 2.31111, etc. Este es un número periódico mixto ya que tiene un anteperiodo que es el 3 y un periodo que es el 1. Y este es un número del tipo racional ya que lo podemos representar como la fracción 104 cuarenta y cinco avos. Y así de esta manera, todos estos serán números racionales. Por otro lado, así como existen los números racionales, de manera análoga también existen los números irracionales. Estos números los vamos a representar de la siguiente manera, en donde todos los reales le quitamos los números racionales y los números que nos quedan corresponden a los irracionales. Por lo tanto, si los racionales son aquellos que se pueden representar como una fracción, entonces los números irracionales serán aquellos que no se pueden representar como una fracción. Todos los números irracionales los identificamos porque son decimales y sin periodo. Por ejemplo, todas las raíces cuadradas que no sean exactas, ya sean raíces cuadradas, raíces cúbicas, etc. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2 o bien la raíz cuadrada de 8. Te puedes dar cuenta que estas dos raíces dan como resultados números, que son decimales, que son infinitos y que no tienen un periodo. De igual manera, también son números irracionales algunas constantes, como el número pi, o bien el número de Euler o el número áureo. En este caso, te puedes dar cuenta también que estas cantidades están representadas por medio de números decimales, infinitos y sin periodo. El siguiente tipo de números que vamos a revisar son los números enteros. Los números enteros son un subconjunto de los números racionales y los vamos a representar con la letra Z. Dentro de estos números se encuentran los números enteros con signo positivo, es decir, los números naturales. También se encuentran sus inversos aditivos, que corresponden a los números enteros con signo negativo y el cero. Y por último, revisaremos al conjunto de los números naturales. Estos números son un subconjunto de los números enteros y los representamos con la letra N. Los números naturales son aquellos números que utilizamos para contar, y en estos van incluidos todos los números que sean enteros y que sean positivos, es decir, el cero no se considera como un número natural, por lo tanto, dentro de este conjunto estarán todos aquellos enteros que sean mayores que cero. No olvides que los números naturales los podremos clasificar en números primos y números compuestos. Si te gustó el video, visita nuestras listas de reproducción, en donde tenemos más contenido para que sigas aprendiendo con nosotros. Cualquier duda que tengas, escríbenos a Facebook y con gusto te ayudaremos. No olvides regalarnos un like y suscribirte a nuestro canal.